La Ley Primera Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares Venirse al cohete, que digo, venirse al cohete A ver Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata Que los tiro a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares Venirse al cohete, que digo, venirse al cohete Antes de morir, que veras ya nuestra bandera Antes de morir, que arriara el pabellón nacional No han de pasar, dijo Mansilla su patricio No han de pasar, aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea en lo alto la bandera Suena el clarín, oscuremos con gloria morir Ya están allí, demos el gusto a esos piratas Ya están allí, de arriba no se la han de llevar No han de pasar, está de pie toda la patria No han de pasar, aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea en lo alto la bandera Viva la patria, oscuremos con gloria morir A ti, en la vuelta de Obligado, están aguantando guerra Milicia en los argentinos, arbolitos en la tierra Ponce, buques extranjeros, bordeando el río se mete Linda bandada de teros, para bajar el copete Con anuncio de tambor, empezó la refalosa Ojos azules miraban las cadenas trabajosas Chacarera del clavel, metiéndose por las venas Cautos la dinos se rosa, ponele al río cadenas Ahí está Martín Rodríguez, con su fusil entre el pasto Para matar a tantos gringos, las balas no dan abajo Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca Agua del río Matera, que con la sangre se mezcla Tiene el cruzo de Pacundo, ese teniente Quiroga Que metiendo bolchas gruesas por dos enalos Se acaba Chacarera de la luz, que un día duró el combate Y ahí estaba sin boquearse, masilla comando mate En la angostura el río, hay un silencio Del norte los trae el viento Altura del quebracho, le estoy diciendo Santa Colombo atento Mancilla se prepara, lo está midiendo Con puros cañones viejos La suerte de los gringos, será un infierno Un río de sangre y fuego Cadenas de obligado, un taquebracho Te está vengando Ya se escucha ese grito Soberanía Honrar la soberanía Que escupan los cañones con toda ira Juan Torne con toda ira De a uno van cayendo Barcos piratas Vapores que arden en llamas Las aguas de este río Las aguas de este río Son de la patria Que digo son de la patria Cadenas de obligado Un taquebracho Te está vengando De goya salieron Por aguas abajo Dejaron corrientes En seis de mayo Se venían crudo A llevarse todo Piratas de siempre No importaba el modo Justo en la angostura Al volver Con las uñas Meta final Y nuestros paisanos También Se prepara Llega a Lucio A pelear Un cuatro de junio Dejó Un río Rojizo Al final Entonces el pueblo Gritó Por la libertad Y Lucio Y Lucio Mancilla Sacudió las aguas Y tembló la tierra Que lo vio vencer En punta quebracho Se escribió la historia Federal la sangre Tenía que ser Como un sapucal En un chamamé En punta quebracho Puerto San Martín Volvería a nacer Música Música Y Lucio Mancilla sacudió las aguas Y tembló la tierra que lo vio vencer En Punta Quebracho se escribió la historia Pueder a la sangre tenía que ser Como un sapucay en un chamamé En Punta Quebracho, Puerto San Martín Volvería a nacer En Punta Quebracho Cuatro de junio a la mañana brilla el sol Por el Paraná Junta Quebracho sea gigante en su esplendor No, no pasará Los enemigos de la patria sentirán Con fuerza y valor Fuego y acero de la tropa federal Nos esperará El general Lucio Mancilla en la angostura Para vencer Ha de gritar La soberana independencia nacional Para desenvolver Aquellos héroes que nos dieran libertad Por siempre serán Ejemplo ardiente de la historia popular El tiempo pasó Pero este pueblo no detiene el caminar Puerto San Martín Para seguir Honor y orgullo de este suelo federal Para decidir Con estos hombres el futuro asegurar Llevan en la piel Ciudad portuaria de bucante realidad La tierra Música 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 Gracias.